Va Correa, Correa, que la mete para Joao, ¡gooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol! El Atlético de Madrid al primer minuto, Joao solo para empujarla. Correa se acabó por la derecha, sorprendió todo, se metió entre Guardado y Víctor Ruiz. Allí sacó Petróleo, la mete Correa, raza, y Joao solo tuvo que decir, tac, toma, y a cero. ¡Hazlo! le dijo Correa, y lo hizo Joao al minuto de juego. Arriba el Atlético de Madrid para dormir esta noche en Champions. Betisero, Atlético de Madrid uno. Hay que estudiar la jugada, porque no tocó nadie. Número uno, Joao, Joao. ...para Borja Iglesias. Atento otra vez José María Esquivenez, quiere cometer Herrera, se termina. Diez segundos finales, Herrera había que retrasar al disparo a puerta. ¡Gol! 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 ¡Gol del Betis! ¡Gol! 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 ¡Por favor! ¡Es un error Garrafal! ¡Es un error Garrafal! ¡Hector Herrera en la salida frontal, al minuto 50! Y aparece finalmente. Incluso un error increíble. ¡Es imposible! Del mexicano Hector Herrera Christia Antillo para disparar directo a puerta y sorprender a Oblak. Es imposible! No puede creer lo ha hecho Hector Herrera. Que la contrae la tiene que rechazar. Es imposible. Le pató el Betis, subo uno en el 50. Hay seis azules contra un verde, hombre. Herrera para Depol. Depol mal acomodado y la perdió. Ay, qué error. Se viene Tello, se viene Tello. Intenta Tello al suelo, Felipe. Cuántas imprecisiones. Pero va el Atlético de Madrid con el corazón a la mano. La tira bien Depol. Ahora se recupera y la juega para Llorente. Puede estar en los gritos y lleva gol. ¡Gol! 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 La banda de Llorente. ¡Gol! 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 ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gritalo, Damián! ¡Sacate todo eso que tenía de encima! ¡Vos que no me creías! Apareció el jugador, apareció el niño. ¡Maravilla! ¡Felix para empujarla! El mismo Depol que cometió un error garrafal antes. Se recuperó y después con mucha lucidez la tiró larga para Marcos Llorente que antes había rebotado la pelota bien en ese tándem que decía D'Alessandro. Por ahí puede estar la llave del tiempo y sí, por la derecha fueron. Y Llorente la manejó muy bien. Llegó hasta el área, allí pisó. Y dio la pelota para que Joao de frente solo tenga que empujarla. ¡Hazlo, Joao! Y lo hizo Joao Félix. ¡60 de partido! ¡21 Atlético de Madrid 2! Y ahora aparecen las medallas. Y ahora aparecen los llaveros. Y ahora aparece tu alegría, Damián, pero no me tenía fría antes. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Jobal Atlético! ¡1-2, Joao! ¡Joao, Joao lo hizo! ¡Mi llavero! ¡Venga, hombre, dame! ¡Venga, hombre! ¡Ahora sí baila! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Jobete! 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 Suárez, eh. Lo digo con todo en estirado. Suárez también es Serrano. Se viene Griezmann. Lleva la pelota por la derecha. La acompaña a la Condoce. Se va a meter en el área. ¡Qué buena, qué buena! Los gritos. ¡Gol de Joao! ¡El centro atrás! ¡Lemar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Edou! ¡Edou, edou, edou! ¡Gol, gol, 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 gol! Esto va a pasar en el trafo. ¡Gol de Leymar! ¡Gol de Leymar para empujarla tras un jugador de Griezmann por la derecha! Allí estaba el camino, bailan. Porque saben que suena la cumbia. Bailan Leymar y Griezmann. Y Edu Aguirre también. Tendrías que bailar después de todo lo que te ha hecho, Damián. ¡Gol de Leymar para empujarla! ¡Gol de Leymar para empujarla tras un jugador de Griezmann por la derecha! ¡Ahí estaba el camino, bailan! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol es el gol del triunfo de Leymar que nos cierra Leymar! Betis 1, Atlético de Madrid 3 en el 80, el francés Tomás Leymar. ¡Qué bien, chicos! Si digo que siempre he sido de Griezmann, me podéis correr a gorrazo. O sea que no lo voy a decir. ¡Ya, ya, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡El gol lo hizo Leymar! ¡Vamos, Beret! ¡Vamos, Beret! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Beret! ¡Vamos, Beret! ¡Vamos, Beret! Gracias.